Se vio a la terrorista Sayen Coyo en Pan el día de los hechos. Imágenes capturadas indicarían que la terrorista se encontraría en Atacama. ¡Sayen! Ustedes son a una mucha gente aquí en Atacama para instalarse. Tú eres la que sale en las noticias y gracias por lo que estás haciendo. Gracias. El litio juega un papel fundamental. Sin él, el futuro. No sería posible. Dicen que es soborno a todo el mundo en la evaluación medioambiental. Yo te puedo mostrar los residuos. La India ya te tiene en su radar. A ti y a tu planta de litio. Dale dos semanas y seguro que acaba con todo. Esa mapuche continúa por ahí en libertad. Trabajo con ellos. Sé dónde se mueven y sé dónde estar escondido ahora. Robó información de Ibai en búsqueda de Máximo. Encárguense de ella. Queremos que su minera de mierda caiga. No es tan fácil la cosa. Aquí cada uno hace lo que puede por tener las monedas, ¿no más? Nosotros no podemos mirar nunca para atrás. Lo único que nos queda es encontrar gente buena en el camino. Podría ser la única oportunidad que tenemos de salvar a pueblos como el tú. Yo mismo me voy a encargar personalmente de esa maldita mapuche. ¿Tú no tienes idea de lo que son capaces? Sea quien sea, voy a ir por él. Yo no voy a parar. El mismo poder. El mismo poder. ¡Gracias!